Alguien pagó más de 60 mil dólares durante una subasta en Nueva York por este bolso en el que no cabe ni un grano de sal. Ahí lo pueden ver. La diminuta cartera de color verde-amarillo, fosforescente, es una réplica de un diseño de la famosa firma Louis Vuitton y es casi microscópica. Como pueden ver, de hecho, se vendió junto con un microscopio para que el dueño o dueña pueda apreciar los hermosos detalles de esta cartera, esta réplica, que es única.